Música Bueno, muy buenas noches De verdad, esto va para Córdoba Para todas las personas que creyeron en mi Muchas gracias Por el sombrero huelteado, lo que sea De verdad, a luchar este año de reinato Para que el sombrero huelteado Sea un ave, no solo en Colombia Sino en todo el mundo Tener a la reina durante el año Para poder divulgar esta pinta tan hermosa Que nos representa a nivel nacional e internacional Bueno, de verdad Espero que todos me acompañen En este nuevo camino que voy a recorrer Y en verdad, muchas gracias En este momento me encuentro portando Un hermoso sombrero 21 De verdad, muchas gracias Y espero que todos vayan conmigo de la mano En este proceso ¿Cómo fue el proceso de la reina desde su llegada A este certamen? De verdad, no me quejo Puedo compartir muchas experiencias lindas Con todas las candidatas Todas eran hermosas Todas eran hermosas Todas tienen las mismas capacidades Pero en verdad fue duro Porque todas deberían tener este 21 Partimos de la base De lo que ya venía siendo la feria Solo que mejoramos algunos procesos Haciendo más inclusión del pueblo samarazano El cual respondió a satisfacción La vinculación fue totalmente acertada Las comunidades En cabeza de los presidentes de acciones comunales Quienes de verdad Dieron el apoyo rotundo A estas actividades ¿Para dónde vamos? Vamos para una feria Mucho más grande Mucho más Tener más sentido de pertinencia con ella En donde no solamente los samboesanos Y los ucreños Participemos de ella Sino todo Colombia Que nos vinculemos con la feria Que le demos más participación A los artesanos ¡Suscríbete al canal!